El Ayuntamiento de Agüemes publica un bando en el que se recogen los requisitos que deben seguir todas aquellas personas que enciendan hogueras por la celebración el sábado 23 de junio de la noche de San Juan. En este bando se ofrecen una serie de recomendaciones y consejos a seguir antes, durante y después de la noche de San Juan, ya que las hogueras constituyen un foco de riesgo si no se adoptan las medidas de seguridad adecuadas. En el bando se relacionan los lugares donde no se pueden hacer hogueras, quedando terminantemente prohibidas las mismas y asaderos en todas las playas del municipio. Asimismo, se informa que de las dimensiones que deben tener las hogueras, que como máximo no pueden exceder de los tres metros de altura y de los materiales y combustible que se pueden usar y aquellos que están totalmente prohibidos. Las personas que quieran consultar el bando sobre las recomendaciones de las hogueras de San Juan pueden hacerlo en la página web del Ayuntamiento de Agüímez en la sección de destacados. Las concejalías de Protección Civil y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Agüímez piden la colaboración de los vecinos y vecinas para que la noche de San Juan sea un noche de divertimento familiar y social, siguiendo las tradiciones pero también que se disfrute con absoluta seguridad. Con motivo de la noche pinchos por Arinaga, desde mañana jueves 21 de junio hasta el próximo 27 de septiembre, todos los jueves se procederá a cortar el tráfico rodado en la zona semipeatonal de la avenida Polizón de Arinaga en horario de 8 de la tarde a 12 de la noche. Esta medida se toma para mejorar la seguridad y comodidad en el entorno comercial, favoreciendo una zona más amplia de disfrute para las personas que participen de esta actividad. Debido a la celebración de este acto, se llevará a cabo un desvío del tráfico rodado que se dirige hacia la parte más al norte del barrio costero, utilizando las vías alternativas en Roger de Lauria, paralela al colegio 20 de enero, hasta la calle García de Toledo. Asimismo, el recorrido habitual de Global sufrirá algunas modificaciones, eliminándose en este horario las paradas de la plaza y del muelle de Arinaga en su entrada al barrio costero. En la intersección de la avenida Polizón con la calle Roger de Lauria, se colocará una señal indicando el desvío provisional para las guaguas de Global y para los vehículos que se dirijan a la zona norte de la avenida Polizón. La Consejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Agüímez colocará la señalización de prohibición de aparcamiento en las esquinas afectadas para facilitar la maniobrabilidad de los vehículos. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Agüímez se pide la máxima colaboración de los vecinos y vecinas para que respeten las señales de tráfico, provisionalmente colocadas todos los jueves del verano por la celebración de la Noche de Pinchos por Arinaga. La Consejería de Sector Primaria y Soberanía Alimentaria del Cabildo Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Agüímez, ha iniciado la entrega raticida a las explotaciones garaderas del municipio correspondiente a la campaña 2018. La Consejería de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez recogió en la granja experimental del Cabildo Gran Canaria todo el veneno solicitado por los ganaderos y ganaderas del municipio que se reparte esos días en las instalaciones del Milano. A esta campaña se acogen una trintena de ganaderos y ganaderas repartiéndose en total 400 kilos de veneno difenacón, raticida para ganadería. El objetivo de la campaña de entrega raticida es en reducir el número de roedores que afectan las explotaciones ganaderas del municipio de Agüímez. 150 personas se dieron 7 en el acto de clausura de la 25ª edición del programa de Actividad Física para las Personas Mayores. El acto de clausura consistió en un almuerzo, baile y entrega de diplomas a cargo de la Consejera de Mayores del Ayuntamiento de Agüímez, Mali Ros, en Rodríguez Galván. En el programa del curso 2017-2018 han participado un total de 300 personas procedentes de distintos barrios del municipio como Agüímez, Cruz Arinaga, Las Rosas, Montaña Los Vélez y Playa de Arinaga. En este curso también se incluye el grupo de pilates. El programa de Actividad Física para Personas Mayores se desarrolla en los diferentes polideportivos y centros de mayores municipales. Este año la verdad que ha sido súper satisfactorio a nivel de conseguir los objetivos que se había pactado, han mejorado muchísimo todas las capacidades físicas básicas, ha habido un aumento exagerado del número de participación en el día a día de las clases, las faltas han sido mínimas y la verdad que el programa ha ido creciendo a medida que iba pasando el curso y se ha cerrado con un balance muy positivo. Durante todo el año el programa de Actividad Física para Personas Mayores de Agüímez realiza una serie de iniciativas como actividad física en la playa, en la naturaleza, en parques urbanos, encuentros con otros municipios de la isla, participación en el Festival Blume de Gimnasia, entre otras muchas.